Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrevista aquí en Ecomedios. En este caso vamos a charlar con Jorge Cuello, quien es docente de Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, también de la Universidad de San Martín y es titular de la Cátedra Artigas en la Universidad de La Plata. En realidad, vos sos uno de los creadores de esta cátedra en la Universidad de La Plata. ¿No, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, esta cátedra Artigas ya cumplió 10 años el año que viene y bueno, un poco el objetivo central fue, cuando se creó esta instancia junto a otros amigos de Argentina y Uruguay, poder crear un espacio para la integración, el fomento de los debates que tienen que ver con la integración regional y bueno, la promoción de actividades de intercambios a nivel educativo, cultural, académico, entre Argentina y Uruguay y el resto de los países de la región. Bueno, y en ese marco, la cátedra está organizando ahora pronto un encuentro importante con una temática también muy importante que es el medio ambiente o el cuidado del ambiente. Contanos un poco, por favor. Sí, efectivamente. El día lunes 30 de septiembre, la cátedra Artigas, junto al Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil de Chile y el Parlamento del Mercosur, estamos generando un primer encuentro de diálogo político y social por el cambio climático que se va a realizar el lunes 30 de septiembre en la sede del Parlamento del Mercosur, que está ubicado en Montevideo, en la capital de Uruguay. Y bueno, el objetivo básicamente de esa convocatoria, de esta jornada, está vinculada a poder discutir, a poder desbatir, a analizar cuáles son los desafíos que hoy tiene la humanidad frente al cambio climático, cuáles son las políticas públicas, los compromisos que deben asumir no solamente los organismos públicos, los funcionarios públicos quienes toman decisiones en el Estado, sino también cómo la sociedad civil, las organizaciones intermedias, los ciudadanos y también el sector privado pueden contribuir a hacer frente a este desafío que tiene por delante la humanidad y que tiene que ver nada más ni nada menos con las alteraciones que se están produciendo en el clima, en el planeta y que hoy por hoy ponen en jaque en un futuro la propia existencia de la especie humana. Exactamente. Bueno, yo estuve espiando un poco quiénes eran los asistentes y la verdad me ha llamado la atención ver cómo lograron ustedes de la Cátedra Artigas reunir, por un lado, académicos, pero de importantes universidades nacionales, tanto argentinas como uruguayas, y también, bueno, funcionarios públicos que tienen la responsabilidad en todo caso, a diferencia de los académicos que hacen sugerencias o estudios, la responsabilidad es gestionar la cosa pública. ¿Cómo notás que ese vínculo hoy por hoy, tanto en Argentina, en Uruguay y en general en el mundo, están dialogando en función de estos temas que son claves? Sí, yo creo que falta mucho más diálogo entre los decisores y planificadores y ejecutores de las políticas públicas, es decir, quienes ocupan los cargos en el Estado y el ámbito científico y académico. Creo que si bien existen relaciones, falta profundizar en ese sentido, y por eso el objetivo de este encuentro es tratar de acercar justamente a los distintos actores que están involucrados, no solamente en tratar de entender los problemas, sino en ver qué soluciones, qué respuestas se pueden encontrar. En este sentido, entonces, creemos que esta va a ser una instancia que va a permitir ese encuentro, y si querés para graficarlo, te lo puedo poner en algunas palabras, tampoco podemos hacer generalizaciones, porque sí es verdad que hay Estados que tienen una relación y una vinculación directa entre el sector académico y científico, pero sucede que, por ejemplo, en muchos países esta falta de vinculación entre las certezas que ya la ciencia está dando respecto de cuáles van a ser las consecuencias, y la negación por parte de muchos presidentes o jefes de Estado de negar esa situación hace que realmente no se busquen o no se adopten las decisiones que hay que tomar en estos momentos. Sí, porque la política se hace la distraída, no puede decirlo directamente porque son temas tan hasta evidentes, y cada vez más, que cada vez la política se puede hacer menos la distraída, o no la política no, sino los gestores. Ahora bien, es una tarea claramente que tiene que ver con la insistencia, es como en general han sido todas las conquistas en materia de derechos. Exactamente, vos lo decís, me sacaste un poco la palabra de la lengua o la reflexión que yo quería hacer. A lo largo de la historia de la humanidad los cambios que se produjeron de manera trascendente tuvieron que ver con fuertes movilizaciones de la ciudadanía, de la población, del pueblo, de los movimientos que reivindicaban distintas cuestiones a lo largo de la historia. Desde la lucha por la libertad, la conquista por la libertad, la lucha contra la esclavitud, las jornadas de 8 horas de trabajo con condiciones dignas, los derechos de las mujeres, etcétera, fueron producto y consecuencia de las movilizaciones sociales, de la gente que reclamaba cambios sustanciales para que quienes detentan o detentaban el poder en cada momento pudieran habilitar los cambios necesarios de esa época. En este sentido creo que necesariamente tiene que ser la sociedad la que se movilice, la que de alguna manera entiende y comprenda frente a los problemas que estamos por delante, que actúe no solamente en el ámbito individual, tratando de reducir los consumos de energía, de tratar de usar cada vez menos el auto, tratar de comer de manera más saludable, reduciendo aquellas comidas que por ahí son más generadas, como la carne, por ejemplo. El tema de los envoltorios, de los pacas allí. Exactamente, esa responsabilidad ciudadana e individual. Pero al mismo tiempo hay una responsabilidad colectiva. Yo lo que sostengo es que la humanidad hoy por hoy está frente a un proceso de suicidio colectivo, porque en la medida que la sociedad no comprenda los desafíos que tenemos por delante, estamos hacia un camino hacia el precipicio y en donde en realidad muchas veces se dice, no, el planeta está en riesgo, en realidad el planeta va a seguir existiendo, tiene más de 5.000 millones de años el planeta, ha pasado por un montón de momentos, de épocas donde había grande cantidad de nieve, como la era del hielo, que muchos lo pueden ver graficado en la película, la famosa era del hielo, y por lo tanto el planeta sigue existiendo. Lo que está en riesgo hoy por hoy es la propia existencia de la especie humana. Entonces en la medida que la especie humana como colectivo no comprenda los desafíos que tenemos por delante, bueno, vamos a estar en situaciones límites de no retorno y de encontrarnos, digamos, frente a una situación que no vamos a poder enfrentar. Entonces creo que es necesario crear el nivel de conciencia social por parte de las sociedades que además permita generar, tanto a quienes toman la decisión en el ámbito político como en el sector privado, los cambios que hoy la sociedad necesita. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre has tenido vos una preocupación, te estoy hablando de, no tanto porque somos muy jóvenes, pero bueno, dentro de todo, bastante tiempo, y siempre tuviste la preocupación que comenzó con el tema del agua y después se expandió al resto del ambiente. Vos qué notás en lo personal cuando vos tirás estos temas en debate en espacios políticos, en ámbitos académicos, notás buena recepción, cómo ha ido cambiando desde 10 años a esta parte el tema, sigue habiendo una suerte de rechazo, no rechazo, pero de minimizar la cuestión. Sí, yo lo que veo es que ha habido obviamente en esta última década o dos décadas un avance importante en materia de concientización acerca de la importancia que tienen todas estas cuestiones y creo, por sobre todo, que son las generaciones más jóvenes las que tienen internalizado estas problemáticas, las que incorporan como parte de sus preocupaciones, de su agenda, de su agenda de los jóvenes, a diferencia por ahí de personas más adultas que tal vez no estaban dentro de su perspectiva, de sus paradigmas, de su enfoque, de los desafíos que se tenían como sociedad y tal vez estaban puestos esa mirada en otros temas que también son importantes como la educación, la salud, el desarrollo económico, el empleo, que obviamente son trascendentes, pero lo que todas estas cuestas, si bien son trascendentes, bueno, la cuestión ambiental no solamente pone en jaque la salud, la economía, porque en la medida que no se pongan en marcha, o sea, es más, o hasta ahí oportunidades para hacer nuevos negocios a partir de nuevas industrias, a partir de tecnologías verdes, limpias, etcétera. No, aparte, por ejemplo, una población enferma es una población que es muy costosa para cualquier gobierno, cualquier sistema, por mejor que le vaya. Pablo, uno de los principales dramas que tiene que ver con la salud de las personas en muchos municipios tiene que ver con la ineficiente gestión de la basura, de los residuos que generamos y que en la mayoría de los casos van a parar a basurales a cielo abierto. Esos basurales a cielo abierto son un ámbito propicio para la reproducción de moscas, ratas, cucarachas, que son transmitores de vectores. Las moscas que se reproducen en un kilo de basura son miles y esas moscas tienen un poder de alcance porque van transmitiendo enfermedades. Entonces, hoy por hoy, la Argentina tiene 2.200 municipios en total aproximadamente y se estima que solamente 200 tienen una buena gestión de sus residuos. El resto de los municipios están gestionando la basura de manera ineficiente. ¿Es un tema de presupuesto o de voluntad política? Es de organización porque presupuesto hay mucho. Te voy a decir un ejemplo. En el Gran Buenos Aires, los presupuestos de los municipios necesitan destinar un 25% de su presupuesto municipal para solventar el servicio de la recolección de residuos. Tal cual como está ahora. Tal cual como está ahora, que es un desastre. Con lo cual, plata hay. O sea, una cuarta parte de los presupuestos municipales se destinan a pagar las empresas que tienen que recolectar el servicio de residuos. A costa de tener un servicio ineficiente, donde luego va a parar... Bueno, en el caso del Gran Buenos Aires, muchos van a los rellenos sanitarios del SEAMBES. En otros lados... Que no da abasto. Que no da abasto y que también hay un gran problema ahí. Y en algunos casos también la proliferación de basurales de manera clandestina o los basurales... Aparte es un costo para el municipio, perdóname Jorge, porque el solo hecho de trasladar, por ejemplo, la basura a lugares cada vez más lejanos, porque los cercanos ya están colapsados, implica un flete, un transporte, una logística que también encarece más el tema de la basura. Yo aprovecho acá para meter un tema que está en debate, que tiene que ver con el decreto presidencial que firmó el presidente Macri, de reglamentación de la ley de residuos peligrosos, que establece la prohibición de ingresar al país de residuos peligrosos. Bueno, el decreto del presidente Macri habilita introducir al país algunos productos que fueron reciclados en países de origen y para poder ser utilizados en algunos procesos de producción. Una barbaridad. Por eso, en un país donde, por ejemplo, el otro día me decían estadísticas de los trabajadores de recuperadores urbanos, los cartoneros, que solamente ellos recuperan un 16% del volumen de residuos que se genera en la ciudad de Buenos Aires. Diciendo de que se podría aumentar aún más el volumen de esos residuos que se generan. Y ellos recuperan, perdóname, lo útil de la basura. O sea que hay un 80% de basura útil o reciclable que se pierde. En realidad es reciclable casi el 60% del total de la basura. Bueno, y solamente el 16% actualmente estos recuperadores urbanos pueden incorporar para su reciclaje o reutilización. Lo que no tiene sentido es, si nosotros no somos capaces de agregarle valor a nuestros residuos como una política seria, no solamente para reciclar, sino también reducir, pero en el caso de reciclar, ¿qué necesidad tenemos de habilitar la importación de residuos cuando no sabemos tampoco si esos residuos van a tener la calidad suficiente para poder después hacernos cargo de un montón de toneladas de residuos que supuestamente son reciclables, pero que eventualmente no pueden tener una buena calidad, como ha pasado con China, que le ha puesto trabas justamente a la importación, porque mucha de esa chatarra o basura reciclada que va para China, bueno, muchas veces tenían mala calidad, mal estado, y terminaba quedando un pasivo ambiental en el territorio que se educaba. El concepto de pasivo ambiental calculo que es un concepto que cuesta ser entendido, ¿no?, también por la dirigencia. Sí, el pasivo ambiental no solamente tiene que ver con una cuestión monetaria, el pasivo ambiental tiene que ver con las consecuencias negativas que genera una determinada actividad humana que provoca un daño ambiental, y ese daño ambiental no se dimensiona solo en términos monetarios o económicos, sino que se dimensiona también en los servicios que, por ejemplo, un determinado ecosistema brinda a una comunidad. Para ponerlo en ejemplo, un bosque de bosques nativos brinda un montón de servicios a una comunidad, por lo pronto, depurar el oxígeno y generar el aire que nosotros respiramos. Los bosques también generan otro servicio que es la de retener el agua de las lluvias. Cuando vienen las lluvias, los árboles actúan como esponjas y retienen el agua que cae de las lluvias para evitar que se inunden poblados. Al mismo tiempo, en los bosques se albergan un montón de biodiversidad, de especies de vegetales, especies animales, insectos, mucha materia rica y orgánica que está en los suelos, y que si estos bosques desaparecen o se talan, o se incendian, se pierde toda esta biodiversidad. Así que, bueno, como podrás ver, son muchos los servicios que prestan estos bosques. Cuando estos bosques desaparecen, todo eso también desaparece. Desaparece la posibilidad de que las comunidades aborígenes que viven en esos bosques puedan nutrirse de los frutos que esos bosques generan, generan cuando desaparecen los bosques inundaciones de poblados. No, aparte genera, ¿sabes qué? La desaparición de bosques, y lo vemos acá en los bosques nuestros, o en lugares así, en selvas, que generan pobreza también. Porque muchas comunidades indígenas originarias de algún lugar donde hay este tipo de vegetación, bueno, se han acostumbrado a trabajar ahí, a mantenerse ahí. Cuando eso desaparece, porque se deforesta o por lo que sea, bueno, se van a los grandes centros urbanos colapsando también la economía, ¿no? Sí, no es por casualidad que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un gran corrimiento de población rural hacia las zonas urbanas. La mecanización en el ámbito agrícola ha generado el despliegue. Pero no solo eso, claro. Bueno, y sumado a eso, a estas migraciones que se llaman, hoy tienen un nombre y apellido, digamos, se llaman migraciones ambientales, migraciones climáticas, que son migraciones que se generan a raíz de daños ambientales producidos por distintas circunstancias. Claro, así como vuelan animales o los animales se van a entrar a otros lados, los hombres que viven ahí también se están a entrar. Exactamente. Y estas no solamente son migraciones internas hacia adentro de los países, como vos decías, que por ahí comunidades que estaban instaladas en determinados bosques o tierras que tradicionalmente ocupaban ya de manera ancestral y que luego se tuvieron que ver, se vieron afectadas y tuvieron que irse hacia zonas urbanas, también se dan las migraciones, o sea, se van a empezar a dar cada vez con más frecuencia, las migraciones climáticas o refugiados ambientales, que se van a llamar que son aquellos que van a tener que irse de su país porque las condiciones van a ser tan adversas que van a tener que emigrar hacia otras latitudes. Bueno, sin ir muy lejos en el tiempo a futuro, calculo que todo el tema del calentamiento global va a hacer que los países reduzcan su superficie de tierra, porque los mares van a empezar a comerse la tierra, no sé en cuántos años, pero al ritmo que vamos, yo calculo que empezarán, no sé si a desaparecer, pero por lo menos ciertas porciones de tierra, sí. Sí, bueno, una de las consecuencias justamente de este aumento de la temperatura del clima medio en el planeta Tierra, bueno, una de las consecuencias justamente va a ser el aumento en el nivel de los mares, de los océanos, como consecuencia del aumento cada vez mayor de las zonas de nieve que hay tanto en el polo norte, en el polo ártico, como en la Antártida, en el polo sur, que esas capas de hielo se van a derretir cada vez de manera mayor acelerada, más velocidad, eso va a incrementar el nivel de los océanos, y eso va a poner en jaque a muchos estados insulares, a países que son islas, y que eventualmente en un futuro las puede tapar automáticamente, como así también muchas ciudades que están ubicadas sobre zonas costeras, que van a tener inevitablemente afectaciones de intrusión del agua marina sobre el continente y va a generar desplazamientos de muchas de esas poblaciones. En el caso de la Argentina, el 70% de la población en nuestro país está ubicado sobre zonas costeras, sobre el Atlántico, obviamente, y bueno, esto va a tener que significar, digamos, de alguna manera, que las políticas públicas también contemplen de qué manera nos vamos a poder poner una barrera a estos aumentos de los mares que van a ser inevitables. Desgraciadamente, y por último, te consulto, parece que las diferencias políticos partidarias en materia de medio ambiente se ponen de acuerdo a la hora de dar la espalda al tema del medio ambiente, porque yo tomo como caso la famosa ley de bosques que tenemos nosotros para proteger los bosques, categorizarlos y todo, en función de esto que venimos hablando, y sin embargo es una ley que sigue ahí, como letra muerta casi. Sí, en realidad esa ley lo que impuso a las provincias fue que hagan un relevamiento de cuáles son sus bosques nativos, estableciendo distintas categorías de protección, aquellas zonas rojas que son de alto valor de conservación, las zonas amarillas, que en esas se establecen restricciones para realizar actividades y las zonas verdes. Y además crea un fondo para que aquellos propietarios de tierras donde hay bosques, bueno, sean compensados económicamente, con un subsidio para proteger esos bosques. Bueno, la realidad es que los fondos nunca alcanzan, no son suficientes, ni siquiera lo que establece la propia ley que habla de un 0,03 del presupuesto nacional, nunca se llega a destinar los fondos necesarios. Y muchas veces las provincias, en complicidad con sectores del ámbito productivo, ya sea agroganadero o en el ámbito de negocios inmobiliarios o forestales, a veces, en muchos casos también haciéndose la vista gorda en los controles de la deforestación ilegal, bueno, han permitido que muchas veces se avance la deforestación y lo que vimos en la Amazona con incendios es algo que también se ve reiterado en nuestro país, sobre todo en verano, cuando los climas son secos, pocas lluvias, altos vientos, bueno, y se ve en nuestro país, en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país, grandes zonas de bosques que son incendiados. Así que, bueno, realmente creo que vos ya hablabas de la política, creo que el tema ambiental debe ser un tema que debe estar en la agenda de la discusión política en la Argentina. Yo, soy sincero, no he visto a los dos candidatos más votados hablar con preocupación, efectivamente, de estos temas, más allá de algún anuncio que Macri hace de que se aumentó la cantidad de acceso al agua potable y a las cloacas, bueno, más allá de eso, o de algún spot publicitario, lo cierto es que no está en la agenda y realmente consideramos de que, bueno, los desafíos son muy grandes y tenemos todo por delante. Yo quiero aprovechar, y ya por último, para no sacar más tiempo, simplemente una sola propuesta para apelar a esa política, si es que está escuchando este programa, hay una propuesta que venimos planteando de crear una empresa estatal de energías renovables. Otro tema que nos queda en el tintero, ¿no? Así como en el siglo XX la Argentina fue capaz de crear una empresa para la producción del petróleo, que era el combustible preponderante en el siglo XX del desarrollo económico, bueno, hoy el nuevo paradigma ambiental, el nuevo paradigma energético apunta a que se debe promocionar, generar nuevas fuentes de energía a partir de producción limpia, como la posibilidad de la energía solar, la energía eólica, incluso la energía maremotriz o los biocombustibles. Y bueno, debería haber en la Argentina una empresa con recursos técnicos, recursos humanos, económicos, que la integre no solamente el Estado Nacional, sino todas las provincias del país que tenga una composición federal. Y lo académico también que esté incluido. Y que esté incluido ahí, obviamente, los centros de investigación científica, las universidades, los centros de investigación incluso privada, que puedan aportar al desarrollo en la Argentina de un plan energético que se sustente y se fundamente en los beneficios de todas estas fuentes que tenemos nosotros a lo largo de nuestro territorio, aprovechando las ventajas comparativas de zonas con grande radiación solar, extremos vientos en el sur de nuestro país, o la gran cantidad de costa que tenemos para poder producir energía maremotriz. ¿Existe una institución de estas características en algún lugar del mundo? Mirá, yo que yo sepa, no. Sinceramente, por ahí puede ser que exista. Lo que sí existe en nuestro país son muchos emprendimientos de las provincias que ya están impulsando... El caso de Jujuy con la solar... Exactamente. Jujuy es un ejemplo que ha impulsado ahí Caucharí, es un emprendimiento para generar 300 megavatios de energía en Jujuy, integrando a las comunidades también como parte del proceso de producción y de establecimiento de este parque solar, y también la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza, que están apostando al desarrollo de esto, pero bueno, necesitaríamos una empresa estatal que sea... Y una política nacional, que responda a la política nacional. Exactamente, que incluya a las provincias, obviamente, porque es en el territorio de las provincias que estos proyectos se deberían emprender, pero con ese rumbo, con ese aporte que el Estado Nacional, como Estado de la Nación Argentina, se ocupe con fuerza de apoyar y promover. Sí, hasta promovido por el Estado Nacional, es más fácil también conseguir créditos a nivel internacional, es más fácil de desarrollo. Jorge, me quedo con lo primero que dijiste para despedirte, que es la confianza de que las nuevas generaciones, que ya están llegando, digamos, hasta la administración de la cosa pública, tengan, como vos decís, y yo creo que es así, en su agenda el tema ambiental como uno de los temas importantes, porque va a ser la única forma, aparte de seguir insistiendo, de llegar a cambiar algo, ¿no? Con un convencimiento de que esos son los problemas. Y yo creo que en la agenda de los más jóvenes, el tema ambiental está al tope de las preocupaciones. Aprovecho para poner, y ya para un poco en línea con lo que vos decís, casualmente el 27 de septiembre, y aprovecho para pasar el chivo, Jóvenes por el Clima, que es una organización internacional, que se moviliza en todas partes del mundo, el 27 de septiembre está organizando en nuestro país, acá en Buenos Aires, una movilización que va desde Plaza de Mayo al Congreso, el viernes 27 de septiembre a las 4 de la tarde, se concentra en Plaza de Mayo hasta el Congreso, con la idea justamente de reclamar, desde esta movilización de organizaciones juveniles, y de jóvenes de todo el país, bueno, un poco al gobierno y a los gobiernos de todo el mundo, bueno, que adopten medidas frente a los desafíos que tiene la humanidad en torno al cambio climático, así que bueno, a todos los invitados, los invitamos. Gracias Jorge. Gracias a vos Pablo. Nosotros nos reencontramos en la próxima emisión de estas entrevistas acá en Ecomedios. Chau, gracias.